Vengo a ponerme al servicio de sus sueños, de sus proyectos, de sus ideas. Vengo a ponerme al servicio del éxito del próximo gobierno, porque en el éxito del próximo gobierno no está el éxito de Alberto o de Cristina, está el éxito de millones de argentinos que hoy la están pasando mal y necesitan que nos vaya bien y necesitan que volvamos a poner de pie nuestra patria. Y en ese poner al servicio y ponerme al servicio, los quiero invitar a que juntos, sin pasarnos facturas todo el tiempo por el pasado, podamos recorrer el camino de los acuerdos y la construcción de políticas de Estado, para mostrarles a los argentinos que esta es una casa de gente que pelea por sus sueños y no la casa de los vagos que muchos dicen que este espacio representa. Trabajemos todos juntos para recuperar el prestigio del Congreso, para ponerlo al servicio de las universidades, para ponerlo al servicio de los ciudadanos, para ponerlo al servicio de las minorías que necesitan de nuestra voz, de nuestro respaldo para sentirse representadas. Muchas gracias. Gracias.